Bienvenidos a esta gran grabación en vivo ¡Presentes esa tarde! Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz La raza de C.S.K. La raza de La Corrala Los amigos de las chacas ¡Presentes en esta fiesta de boda! Cuando llega a las cantinas, todos lo admiran, todos lo abrazan Señor fue Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a las cantinas, todos lo admiran, todos lo abrazan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Saludamos a toda la raza presente Ahí para los amigos que se dejaron venir desde Monterrey, Nuevo León Ándale por supuesto, ahí está el saludito para el amigo El triste, ándale, sí señor, ahí está el saludito Así que vamos a seguir continuando, seguir continuando A toda esa gente que nos visita desde la Sultada del Norte Allá por Monterrey, Nuevo León Qué recuerdos, qué recuerdos amigo, ándale Sí señor, así que vamos a darle, vamos a darle Esta noche, fiesta, fiesta de boda Muchas felicidades ahí para los novios Guillermo y Celina, así que vamos a seguir continuando Que suene bonito, dice, ah sí Los invitamos a que pasen Para que pasen a bailar, abran pista Esa, esa noche Saludamos por supuesto Ahí para los amigos y colegas de HR Hidalguense Ahí para el amigo, Leo, ándale, sí señor Ahí está el saludito Así es, compadre Saluditos para la gente que nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León Ahí para el triste Para el Copa Checo Así que vamos a darle Ahí también saludamos para la banda Tierra Huasteca Vamos a darle, vamos a darle Producciones J.D. presentes también en esta noche Así que vamos, 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 avanzando Y que suene bonito Esto es Trio Sencillés Hidalguense Suéltalo primo Que se escuche bonito, dice J.D. presentes Hay que gozar Ese momento que te conocí Tan linda te vieron y se ocupa Tal vez forma Besorreí que de pronto de ti me enamoro Siempre he buscado la oportunidad El pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti Que no duermo y estoy ilusionado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la me ha besado A donde voy oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Ese momento que te conocí Tan linda te vieron mis ojos Tal vez forma Besorreí que de pronto de ti me enamoro Siempre he buscado la oportunidad El pretexto de estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti Que no duermo y estoy ilusionado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la me ha besado A donde voy oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Que su voz escucha la cumbia Uno más Ese momento que te conocí Tan linda te vieron mis ojos Que tal vez forma Besorreí que de pronto de ti me enamoro Siempre he buscado la oportunidad El pretexto de pronto de ti me ha besado No hago otra cosa que pensar en ti Que no duermo y estoy ilusionado Solo tú, tu boquita En mis sueños ya la me ha besado En mis sueños ya la me ha besado A donde voy oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí Que de ti estoy muy enamorado Y que se escuche bonito Ahí para el amigo J.D. Presente de esta noche Vamos a seguir bailando en esta noche Gente bonita Fiesta de boda, fiesta de boda Sí señor A toda la raza De las chacas Ándale Para la raza de la corrala Sí señor Los amigos de S.S.K. Pan esta noche es presente Vamos a seguir continuando Con más música Esto es en Cienciadiense Saludamos también a los amigos Que vienen desde Monterrey Nuevo León Sí señor Ahí está el saludito Vamos a seguir continuando Con más música Para que ustedes sigan disfrutando Así es compadre Mandamos saluditos Ahí para nuestros colegas H.R. Hidalguense Ahí para el compa Leo Saluditos Seguimos avanzando Gente bonita Y va de nuevo Va de nuevo Sí señor Disculpas En Cienciadiense Es Cienciadiense En Cienciadiense Suena bonito Seguro que sí compadre Seguro que sí Me llama la muñequita mera Que siempre se le ve No estáis sola Nunca se le ha visto con ganas Dentro de ella esconde una gran belleza En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con novio Dentro de ella esconde una gran belleza Me llama la muñequita mera Que dice la muñequita mera Porque nunca se arregla ni baña Y desecha un olor a desabor Le llama la muñequita mera Le dice la muñequita mera Porque nunca se arregla ni baña Y desecha un olor a desabor Y eso La racita que viene llegando Saluditos a todos ellos Hay que bailar, hay que bailar Hola el sencillo sirviense Saludamos a bien La racita que siempre nos apoya Hay la familia Robles Y la familia Sánchez Le llama la muñequita mera La muñequita fea, aunque nunca se le ve triste y sola, nunca se le ha visto con ganas, dentro de ella esconde una gran belleza, en sus ojos se le ve una soledad, siempre se le ve triste y sola, nunca se le ha visto con novio, dentro de ella esconde una gran belleza. Llamar la muñequita fea, que dice la muñequita fea, que nunca se arregla ni baña, que se echa un olor a desamor, de llamar la muñequita fea, que dice la muñequita fea, que nunca se baña ni arregla, que se echa un olor a desamor. Y échale, échale sabor. Ahí para el compañero, del HR Hidalguense. Para nuestros colegas, Tormenta Solidera. Seguimos avanzando gente bonita, en esta noche, eso, eso, vamos a darle, vamos a darle con todo, gente bonita. Esto es, fiesta, fiesta de moda, sí señor. Claro que sí, compadre, saludando ahí para los recién casados, Selena y Guillermo. Enhorabuena, hoy que están en panteles largos. Saluditos para ellos. Nosotros seguimos avanzando con más temitas en esta noche. Somos sus amigos, Senchillés Hidalguense. Y eso, por supuesto, a toda esa gente que no bailamos, los invitaos y el que pasen a bailar, gente bonita, de Hidalgo. La raza de Veracruz, la raza de San Luis Potosí, los amigos que se dejaron venir allá de la Soltada del Norte, Monterrey, Nuevo León. Los amigos de Oaxaca, sí señor, ahí para el tremendísimo y amigo Chuy. Eso, gente bonita, vamos a seguir continuando con esta bonita música. Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Sé que será difícil para mí, el tratar de olvidarte, que será de mi destino. No vayas a pensar que siento pena, si no te haces que brillan en mis ojos. Son solo dos momentos de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. No vayas a pensar que siento pena, si no te haces de brillo aquí en mis ojos. Son solo dos momentos de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. Es seguro que sí, seguimos, seguimos, seguimos avanzando. Esto es trillo sencillo, sin aloquense. Así es compadre. Y su ritmo alegre. Y su amor se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Sé que será difícil para mí, el tratar de olvidarte, que será de mi destino. No vayas a pensar que siento pena, si no te haces de brillar que en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. No vayas a pensar que siento pena, si no te haces de brillar que en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Sé que será difícil para mí, el tratar de olvidarte, que será de mi destino. No vayas a pensar que siento pena, si no te haces de brillar que en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. No vayas a pensar que siento pena, si no te haces de brillar que en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. ¡Echale! ¡Echale! ¡Eso y quedó para todos ustedes, gente bonita! Que viene de diferentes lugares, la raza de Hidalgo. ¡Ándale, sí señor! Por supuesto, estamos bien contentos, bien gustosos aquí, alegrando esta fiesta, fiesta de boda ahí para los novios. Guillermo y Selena y todos los que lo acompañan, muchas gracias por la invitación. Estamos bien contentos. Trío Sencilles Hidalguense, amenizando este bonito evento. Recuerde que no se vaya, eso se va a poner candente. Más al ratito estará la agrupación Tormenta Sonidera. Y claro que sí, también tenemos la banda de Viento de Hidalgo. Tierra, tierra huasteca, sí señor. Ahí está el saludito. Así que vamos a darle, vamos a darle con todo. A toda la racita que nos viene también visitando diferentes lugares. La raza de Puebla, sí señor. Los amigos parte de Oaxaca, ahí para el amigo Chuy, ándale, sí señor, presente en esta noche. Sí señor, disfrutando de esta fiesta. Vamos a seguir continuando, vamos a seguir avanzando, sí señor. Ok, también saludamos, también saludamos a toda la gente de Cuatecómez, el alto. Ándale, sí señor, ahí está el saludito. Así que vamos a darle, vamos a darle uno de los temitas que viene sonando fuertemente allá por las tierras de Hidalgo. Fiesta, fiesta en la huasteca para que se pongan a bailar, se pongan a disfrutar. Y que suene bonito al ritmo del trío Sencillez Hidalguense. Y que suene, suene y dice así. ¡Fui, no más! Vamos a darle esta noche. Ahí van los novios. Los invitamos a que pasen a bailar. Abran pista, abran pista en esta noche. Recuerden que es su fiesta de ustedes. ¡Y échale! La raza de Cuatecómez, ¿cómo la bailan? Y qué recuerdos, allá por Guajuta, Hidalgo. ¡Y saludamos también a los grandes amigos! Amigos y maestros, trío Renacimiento Juvenil, allá en Atafa, Atafa Hidalgo. Allá para la familia Robles, que siempre nos apoya, la familia Sánchez. La gente de San Felipe. Eso, eso. Eso, eso. Ese violencia, primo, que se escuche bonito en esta noche. ¡Viene el sabor, viene el sabor! ¡Eso es sencillo, es hidalguense! Y su ritmo alegre. ¡V Innovation, seats! ¡ MICRO! ¡Increíble! ¡Vuelta a考era! V zitten,ío en el sabor! ¡V51,oughs! V Eso, y quedó uno de los temazos que viene sonando con la estriba sencillez hidalguense Muchas gracias gente bonita de diferentes lugares de Estado de Hidalgo Ándale por allá por las comunidades de Santa Cruz, Cesecapa, allá por Tepeixco Ándale, sí señor, la gente de La Corrala, sí señor, que anda de fiesta, que anda de fiesta Así que vamos a darle, vamos a darle con todo También tenemos, traemos esa, esa temita a ritmo de cumbia Ándale, saludamos ahí para los grandes amigos del trío Juventud Poblana Sí señor, hasta allá el saludo, ándale sí señor Así que vamos a darle, vamos a darle con todo Gente bonita, gente bonita bailadora de Hidalgo Cumbia para que ustedes la bailen, recuerden, pueden abrir pista enfrente Ándale, tenemos bastante espacio para que ustedes sigan disfrutando de esta fiesta Así que vamos a darle con esta cumbia, seguimos, seguimos avanzando Suena y dice, así Muy nomás Y échale Un poblano de Nueva York Para toda la gente que radica allá en la Unión Americana Eso Uno más Que suena bonito Que suene Y eso Y esto es Trío Sencines y Valguense Y su ritmo alegre Muchas felicidades ahí para los novios Y eso Toda la gente que radica allá en la Unión Americana Sí señor Así en esta noche Vamos, vamos a seguir con más de los saludos Claro que sí, compadre Mandamos saludos para la gente Para la familia Monterrubio Ahí, Chachaispa Para todos ellos Y la gente que nos acompaña Diferentes lugares Ahí también mandamos saludos para Guillermo Y Selena Enhorabuena para todos ellos Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Que vuelvo a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera que yo me muera En que yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera que yo me muera En que yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera que yo me muera En que yo me encuentre rogaré por tu alma Eso ahí quedó este tema Así que aprovechen a bailar Estamos en la recta final Los dejamos Claro que sí Los dejamos en buenas manos Con nuestros amigos Y agrupación del grupo Tormenta Sonidera Sí señor Así que vamos Vamos a darle Estamos en la recta final ¡Suscríbete! 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 ¿Aquiénes empleo hostia svibet� blows Solo en tu caridad Que parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Bonita, tan bella y sencilla, su cara es bonita Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Qué bonita, que se ha dañado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo ve, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo ve, pero siento cosas como que me enamoré Y échale sabor Sencillez italiense Se va en esta noche Agradeciendo a toda esa gente En la corrala Muchas gracias Agradeciendo a esa gente bonita Que está presente ahí Felicitando, muchas gracias para los novios Guillermo y Celina Tríos sencillez italiense Se retira Muchas gracias por el apoyo Gente bonita de Santa Cruz De Teacal La raza de las chacas Chacas arriba, chacas abajo Así que vamos Vamos nosotros con este último temita Vamos a complacerles Para toda esa gente bailadora Sí señor Y con eso nos vamos Muchas gracias Sencillez italiense Yo morando se fue la que un día me entrego su amor Yo morando se fue la que un día me entrego su amor Yo morando estará recortando el amor Que un día no supo cuidar ¿Quién reto estará recordando el amor? Que un día no supo cuidar Y échale sabor La recuerdo, en mi pecho no existe el rencor La recuerdo, en mi pecho no existe el rencor Que otro no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y otro no estará recordando el amor Que un día no supo cuidar La racita de Puebla Los amigos de Oaxaca Ahí para el amigo Chuy Muchas gracias, gente bonita Gracias, gracias Los dejamos en buenas manos Con los amigos de Tormenta Sonidera Gracias, amigos de SSK Felicitando aquí a los novios Gracias, hasta la próxima Muchas gracias a Selena y Guillermo por la invitación Muchas felicidades, Diosito los bendiga Gracias, los dejamos en buenas manos Gracias ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Muchas felicidades Guillermo Guillermo Y Selena En esta noche Diosito los bendiga Hoy y siempre ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y eso! ¡Ay, amor! Y eso! ¡Ay, amor! 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 ¡Ay, amor!